El alcalde de Chilca es uno de los potenciales en acción popular. Así es, nosotros aún mantenemos la esperanza de que él sea nuestro candidato a la provincia y bueno pues hasta el último momento, porque la semana próxima, el día sábado, es el plenario nacional. Entonces ahí pensamos llevar la propuesta ganadora para Cañete. Sí, sigue con la ilusión del alcalde. Se mantiene la ilusión, se mantiene la perspectiva. Yo creo que si él se presenta por acción popular, no gana acción popular, sino gana Cañete en general. Gracias. Profesora, otro de los temas bastante importantes. Últimamente ha habido una serie de controversias en acción popular en función a usted. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, esto es generado solamente por la objetividad de los documentos, ¿no es cierto? Hay documentos, hay una resolución que señala que en Cañete no hay candidatos oficiales. Y entonces esto ha generado toda una disputa entre un grupo y yo que dirijo el Comité Departamental Lima Provincias. Pero el comité se siente tranquilo porque nosotros en ningún momento hemos obrado mal. Desde el primer momento hemos convocado a todos, queremos trabajar con todos. Pero si hay un grupo que persigue intereses personales, ¿no? Y sobre todo quiere mantener su poder en esta provincia, creo que eso no es justo y hay que trabajar siempre con la verdad. Pero hay una sola lista presentada que lo lidera la señora Carmela Polalla. Esa situación se suscitó justamente porque en las primeras inscripciones que se aperturaron, el Comité Electoral Lima Provincias no indicó el lugar de atención para todos los demás candidatos. Entonces los únicos que sabían por lo menos dónde se hacía esto fueron Carmela Polalla y la lista regional de Ítalo Sánchez. Y nosotros lo supimos mucho después porque no somos el Comité Electoral. ¿Eso no es ir en contra de sus mismos correligionarios sabiendo de que ellos ya se han estado preparando y ahora no reconocer la lista de la señora Polalla, no es ir en contra de ustedes mismos? La lista no se deja de reconocer. Lo que yo estoy comunicando es que la resolución dice que no hay candidatos oficiales. Eso quiere decir que hay precandidatos. ¿Usted es que la señora Carmela Polalla es precandidata? Así es, sí. Ella es precandidata, claro. ¿Y qué es cierto que ustedes estarían inclinando porque su candidato para ustedes es el señor Pablo Nalda? No nos estamos inclinando, sino que nosotros tenemos que ser objetivos y presentar nuestros mejores cuadros. Que sobre todo mantengan el arrastre electoral, que tengan la solvencia moral del caso y que sea una lista ganadora. ¿Su mejor cuadro es Pablo Nalda? Hasta el momento es el mejor cuadro. Pero cuando llegó Alba Orlandini y Pablo Nalda no lo quiso ni atender. No, no, no. No estaba presente. No es que no lo quiso atender. Ya no estaba presente. Me parece que había viajado a Lima y entonces no pudieron conversar. Pero en otras ocasiones sí han conversado. El señor Pablo Nalda tiene denuncia muy fuerte por el tema de los bonos en Lima. Tener una denuncia no es considerarse culpable. ¿Por qué el Estado? No. Tener una denuncia no es considerarse culpable. Eso se debate y eso se aclara. Señorita, ¿podría decirnos a los precandidatos? Los precandidatos, miren, lo que voy a decirles en este momento es que el tema de los precandidatos lo maneja el comité electoral, ¿no es cierto? Pero nosotros sí. Lo que pasa es que enumerar en estos momentos sería difícil. Pero sí tenemos casi en toda la provincia. Solo faltan algunos cuadros, nada más. Ya en Cañete tenemos la precandidata Carmela Polay y la posibilidad de Pablo Nalda. ¿Cuánto es la decisión? La posibilidad. El 29, el sábado 29 de mayo. ¿La próxima semana? Se define en Lima. Cerca de 5 o 6 tiene Acción Popular, tiene la alcaldía. ¿Ellos van a la reelección o va a haber pequeños cambios? Sí, el precandidato a San Antonio es el alcalde actual de San Antonio. Sí, así es. Él se relanza. Estamos por ver el de Zúñiga. Ya todavía no tenemos la certeza. Hay ciertas circunstancias. Luego tenemos el alcalde de Chilca, que también es precandidato. Tenemos el de Quilmanac, el de Quilmanac, Celestino y Atayo. Así es, sí. Ellos son también potenciales candidatos. Entonces, tenemos buenos cuadros y queremos ser arrolladoras en estas elecciones. ¿Por Imperial? Por Imperial hay un candidato, una lista de precandidatos, que está a cargo de, no recuerdo, este es un señor Soriano, creo. ¿Solano? Soriano. ¿Soriano? Sí, se están sorteando otras posibilidades también, que todavía no se pueden oficializar, porque estamos en plenas conversaciones. ¿Cuándo se debería esto ya? El 29 se define. El 29. Y el 1 de junio, que nosotros hacemos una cena en el restaurante Cambitos, que por cierto están invitados. ¿Aniversario de Acción Popular? Así es, aniversario de Acción Popular. ¿Cuántos años? El 1 de junio. ¿Cuántos años, hombre? 54 años. 54 años. Así es, ya. Entonces, ahí vamos a tener una cena muy bonita. Les invitamos a todos y vamos a presentar oficialmente a todos los candidatos. ¿A todos los candidatos? A todos los candidatos. ¿Qué recuerda Acción Popular el 1 de junio? Nuestro aniversario. Ya, sobre todo la marcha de la bandera que hiciera de la UNDE cuando se le negó su participación en las elecciones, ¿no? Con Odría. Ya, entonces, eso se recuerda porque fue el líder de la juventud en estos tiempos y para nosotros siempre será nuestro paradigma. ¿Su nombre? ¿Nombre y cargo, doctor? Bueno, yo soy la secretaria departamental Lima Provincias y la profesora Ana María Padrina Pueblo. Gracias. Chao.